Vamos a recibir con un aplauso al magistrado Rafael Díaz Firpo. Una autoridad. Es miembro del Tribunal Constitucional. Asuano. Una autoridad. Caramba, bienvenido, doctor. Qué placer tenerle aquí. Un honor. Está como más joven. Una honra. Normalmente lo veo a ustedes por la radio, por la televisión. Ajá. Los pleitos tuyos, las cosas que tú dices. Ay, doctor, bienvenido, caramba. Saludos. Qué bueno tenerle aquí. Y gracias por invitarme. Qué honor. El honor es para mí, no para ustedes, para mí. Bueno, para todos. Viene pocos días que salió del Tribunal Constitucional. Ya tengo mucho, ya tengo más de un mes. Le hace falta, le hace falta el Tribunal. Salí el 28 de diciembre. Le hace falta. Doctor, ¿cuáles son sus expectativas? O sea, hay sectores que creen que con... Los nuevos jueces. Con este nuevo Tribunal Constitucional podrían darse situaciones un tanto incómodas. ¿Qué piensa usted de eso? Por temas que podrían manejarse ahí. Como que ya la cosa no va a ser igual. Bueno, yo pertenecí, como se dice, al grupo de jueces que duramos 12 años. 12 años. Salimos el 28 de diciembre. Ya tenemos hoy tanto, casi dos meses. Yo pienso que los jueces que ha elegido el Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo a la Constitución y a la reglamentación, han sido jueces elegidos con todo lo que manda la ley. Son jueces, son capaces, son profesionales, que han dado la prueba de que son preocupados por el país. ¿Cuál es el reto importante de ello? Superarnos a nosotros. Hacer una jurisprudencia más fuerte que la que nosotros hicimos. Hacer una jurisprudencia que fortaleca los derechos de las mujeres, los derechos de la ciudadanía en sentido general, que fortaleca la nacionalidad dominicana, que fortaleca el tema de Cayo Levantado, que cuando llegó al Tribunal Constitucional nosotros vimos eso. Y dijimos, no, esto es propiedad de la República Dominicana, no es de propiedad de una familia en particular. Y temas de esa naturaleza. Yo creo que ellos, todos, sin excepción, tienen las condiciones suficientes y necesarias para hacer un trabajo igual o mejor que el trabajo que nosotros hicimos. Se ha cuestionado, doctor, la escogencia de algunos paranones. Pero se ha cuestionado, pero bueno. Quizá por la cercanía de algunos con gente del gobierno, pero en otro orden. Pero al margen de eso ellos son profesionales graduados de ley. No, eso no está en discusión. Que es lo que establece la Constitución de la República. Yo creo que es un equipo que va a hacer... Doctor, por casualidad, usted coincide con el magistrado, es presidente del Tribunal Constitucional, con el tema de la ley 1-24, de que hay algunos artículos que dan vicio de autoritarismo. De la DNI. Yo creo que... La idea de la ley fue buena, pero se dañó cuando introdujeron temas que violentaban derechos fundamentales. Y el tema este que tiene que ver con ustedes, los periodistas... Eso real y efectivamente ha creado un problema en el país. ¿Cuál es la solución a ese problema creado? Que vio el artículo 1, el artículo 9, el artículo 26, el artículo 27. ¿Cuál es la solución a ese problema? Yo creo que la solución es un decreto del presidente devolviendo ese proyecto al Congreso Nacional, que el Congreso anule esa decisión y trabajar en un proyecto conjunto para reglamentar todo eso que no fue reglamentado. Porque es... ¿Ya fue promulgado? No importa. El presidente puede, a pesar de ese promulgado, poder devolver las cosas para que se anule ese proyecto. Porque tú decirle a este país que el DNI va a ser las veces de juez, de batuta y de constitución que se va a apoderar de la investigación, que se va a convertir en un chivato en el país. Es mucho que... Es duro. Es muy duro, muy duro. Además de ese punto... Porque además, los periodistas, los empresarios, los pequeños comerciantes, los profesionales, están a expensas de cualquier violación de un miembro del DNI, porque si para tomar una decisión contra ti no necesita la autorización de un juez. Tiene la potestad. Y imagínate tú, hasta dónde podemos ir. Le entregó la potestad. Entonces, yo creo que el presidente ha hecho bien al convocar a un grupo de personalidad del país, incluyendo periodistas importantes, para que den una recomendación. Pero yo creo que él debe ir al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional anule el proyecto que se aprobó y entonces, a raíz de esa anulación, hacer un proyecto que, en lugar de debilitar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, recuerden que la Constitución de nosotros es la Constitución más avanzada de Iberoamérica. Es la Constitución que tiene más derecho consagrado, la dominicana y la del Ecuador. Derecho que no se respetan ninguno, doctor, pero está bien. Doctor, además de ese punto que ha traído tanta controversia, ¿cuáles otros puntos, otros detalles de esa ley usted entiende que necesitan ser modificados? Bueno, yo dije el artículo 1, el artículo 6, el artículo 9, el artículo 26, el artículo 27. Todo ese artículo hay que modificarlo y hay que adaptarlo a lo que plantea la Constitución de la República. No puede haber ningún artículo que viole la Constitución de la República. No puede haberlo, porque inmediatamente haya la intención de violar un artículo, cualquier artículo de la Constitución es violatoria de la Constitución. En nulo de pleno derecho. En nulo de pleno derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que procede? Que el presidente de la República devuelva el proyecto, invite al Congreso que haga una ley anular, porque no lo puede el presidente anular por sí solo. Tiene que haber una ley anulando esa decisión y modificando ese proyecto para fortalecer aún más el sistema democrático. Que yo no sé por qué todavía nos lo ha mandado a buscar el Poder Ejecutivo, si ya... Magistrado, decía un compañero suyo, un compañero suyo del Tribunal Constitucional, y es un tema que también aquí nosotros debatimos, tanto daño como yo, de que poderes foráneos a veces quieren imponer ciertas agendas en la República Dominicana. E incluso dijo, que fue Alejandro Vargas, dijo, si ustedes quieren me quitan la visa. Entonces, vemos aquí una descomposición social, y ver que un juez, en este caso, el Tribunal Constitucional sea gay, abiertamente gay, ya no es nada. Activista, activista. Activista gay, no es nada. Entonces, vemos la sociedad que va en esa dirección. No, pero no hay ningún juez que sea gay ni activista gay. Claro, el sobrino de... Activista, activista gay. ¿Cómo que se llama? Doña Miriam. Doña Miriam. El yerno. El yerno. El hombre del... No, no, no. El hombre casado. El hombre casado. Bueno, el vino de redes sociales promoviendo la... Tipo, la cosa. No, yo no creo. Inclusive. Pero, yo creo que... Es un muchacho con mucha formación, ¿eh? Incluso... Y es uno de los jueces más capaces. Mi pregunta es, ¿usted entiende, cree que es como dice Alejandro Vargas, que hay poderes foráneos que tratan de crear de la descomposición e incentivar, ¿no? Lo que es la descomposición social de la República Dominicana. Y dijo, si usted quiere me quitan la visa. Y se refiere, claro, a los Estados Unidos. Sí. Pero la posición de mi compañero, compadre, amigo Alejandro, no tiene nada que ver con este proyecto. Son dos cosas... No, 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 claro que no fue el proyecto. Fue el proyecto, es lo que dijo Alejandro Vargas, sobre esos poderes foráneos que están llevando a la descomposición social de la República Dominicana con temas, temas delicados, una gente... Pero para eso que está el Tribunal Constitucional, para cuando ese tipo de cosas se presenten, de que sean foráneos o que sean nacionales, para enfrentarlo y decidirlo, porque nosotros resolvimos el tema de la nacionalidad. Y no pudo haber un tema que tuviese más presión que ese tema. Y nosotros lo decidimos. Claro. Lo decidimos. ¿Cuántos jueces votamos por ese tema? Éramos 13. ¿Cuántos votamos? 11 jueces votamos a favor de eso. Nosotros dijimos, no, 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 esto hay que regularlo. Y lo regulamos. Y le ordenamos al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, qué era lo que había que hacer. Y se hizo. Y Guilena de Guis, que fue allá al tribunal. Guilena de Guis. La gente, porque déjenme decirle, esa sentencia es la sentencia más criticada, más hablada para decirlo. La 68. La 68. Más hablada para decirlo. Pero es la menor leída. Porque esa sentencia, nosotros lo que hicimos fue protegerle los derechos a ella. ¿Qué hicimos nosotros? Le ordenamos a la Junta Central Electoral que le diera la cédula. Y que si había alguna violación, lo sometiera al... Ella no le dio la cédula. Claro. Le ordenó una auditoría a la Junta y una ley, la 669 y 114. ¿Usted cree que se dirige una mala intención con esos organismos que buscan imponer temas y así, para vulnerar esa soberanía? Bueno, el tema de los dominicanos y de los jueces, de mi punto de vista, es evitar que eso ocurra. Para eso está el Tribunal Constitucional. Para proteger la Constitución y para garantizar los derechos fundamentales. No importa lo que pueda pensar un país, un organismo internacional. Lo importante es la resiedumbre que deben tener los jueces del Tribunal Constitucional para tomar las decisiones que haya que tomar, cuando haya que tomar. Nosotros, como jueces del Tribunal Constitucional, un tratado internacional entre República Dominicana y Colombia, dimos, no, no, esto no puede ir. Y lo anulamos. ¿Qué buscaba ese acuerdo? Violaba el espacio aéreo. El espacio aéreo. Se está violentando el espacio aéreo y se lo rellazamos. Entonces, esa es la latitud que deben asumir los jueces. No tengo duda de que lo van a asumir. El Tribunal Constitucional es una forma de ángel guardián de la soberanía de un país, se puede decir. Esos derechos fundamentales. No es solamente, no es que se puede decir. El Tribunal Constitucional es el resguardo primordial de la Constitución de la República. El que reguarda, el que cela, el que vigila la Constitución de la República. Fundamentalmente. Magistrado. Porque cualquier juez lo puede hacer. Pues déjeme decirle que una gran parte de la sociedad dominicana está a la expectativa y espera de que eso continúe siendo así porque surgirán temas que irán a ese Tribunal Constitucional. Y lo sabemos porque estamos bajo el asedio de la ONU y de otros organismos internacionales que buscan intencionalmente establecer agendas. ¿Usted cree que se cumple esa firmeza, doctor, en este nuevo tribunal? Yo creo que los jueces nuevos que tiene el Tribunal Constitucional tienen la valentía, tienen la sapiencia necesaria para cualquier proyecto que llegue al Tribunal Constitucional que violente la Constitución de la República, la Constitución más avanzada de Iberoamérica, ponerle un freno, pararlo ahí. No tengo la menor duda. Rafael, hay que decir que ustedes hicieron un gran trabajo en ese Tribunal Constitucional desde su creación. Digno de reconocerlo. Nosotros tuviamos derecho, nos graduamos aproximadamente dos años. La mejor carrera del mundo. ¿Cómo va a pasar hambre? Nosotros hicimos esa carrera. Ah, eso sí. Y más si nos retiramos de aquí, nos vamos para allá. Perigolita y jugada para ir. Nosotros nos tocó analizar, tú hablas mentira el día entero aquí, analizar y nadie dice nada. Y en CDN también a cada rato tú dices mentiras. Porque no le conviene. Y a cada rato. Entonces, analizamos la ley 137. Sí, el Tribunal Constitucional. Pero además de eso, nuestra tesis fue sobre el Tribunal Constitucional. ¿Verdad, Rony? El amparo. Y se graduaron. Entonces, y nos graduamos con 94 cada uno. Sacable. Cada uno en la tesis. ¿Y vivían? ¿Eh? ¿Y vivían? ¿No vivían esas cosas en 62? María, pero pregúntale a dónde tú quieres. ¿A dónde tú quieres saber? Entonces, don César, lo que me pregunto, lo que le pregunto, Rafael, es lo siguiente. Con relación al tratado de extradición entre Estados Unidos y República Dominicana, la nueva edición que se hizo cuando estaba el embajador aquí, Brewster. ¿Recuerda? Que él fue el que trabajó eso. Claro. Ahí, ¿ustedes no tuvieron inconveniente para aprobar eso y que no se saliera de lo que establecía la Constitución de la República? Porque, le pregunto, aquí solamente se extraditan dominicanos en los Estados Unidos, pero nunca se extradita un americano en esa República Dominicana para que guarde prisión aquí. Ok. Mira, pero déjame responderle lo que te digo. Ya sí. Ok. Mira, sin abogados, no hay leyes. Sin leyes, no hay derecho. Cállate ya, Daniel. Sin derecho, no hay justicia. Oye, y sin justicia, no hay nada. Ay, 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 ay. Daniel, no hablo por hoy. ¿Te va a contestar la pregunta? Repíteme la pregunta. Sobre el tema de la aprobación del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y República Dominicana de 1910. ¿Se modificó hace ya un... No, hace como tres años. Hace como tres años que se modificó cuando Bruster era el embajador, que fue quien... No, hace más, hace más, hace más. Como cinco años. Sí, hace más. Hace menos. Sí. ¿Ustedes no encontraron ahí algunos aspectos que chocaban con la Constitución? Porque le pregunto que solamente se observa que República Dominicana extradita dominicanos hacia Estados Unidos, pero no se extradita un americano hacia los Estados Unidos. Pero en ese tratado se establece la extradición de norteamericanos hacia Estados Unidos y de dominicanos hacia acá. Pero lo que dice Gilbert es que no se ve de allá para acá. Ah, pero no van a dar los casos. Bueno, no es que no delinquen los americanos. Bueno, no. El tema es de las autoridades... ¿La Constitución de Estados Unidos? El tema es de las autoridades. El tema es de si las autoridades dominicanas lo piden. Porque tú no puedes producir una tradición si no... No han pedido nunca. Es un problema no de la Constitución, sino de las autoridades nuestras que deben pedir a que el que delinque. No es un tratado de tradición, es un tratado de entrega del dominicano. Bueno. Sí, exacto. Lo que hay en la práctica es un tratado de entrega. De entrega. Pero lo que está aprobado es un tratado de tradición. Exactamente. Por las mismas condiciones que los americanos pueden pedir a un dominicano porque haya cometido algún... Haya delinquido allá. Los dominicanos pueden pedir a un norteamericano que haya delinquido. ¿Usted recuerda algún caso que se haya dado sobre eso? De allá para acá. No ha habido. ¿Magistrado? El último que pidieron fue, ¿cómo se llama? Era Hookson, ¿cómo se llama? Que estuvo ligado. El río Hookson. No, no, que estaba ligado a... Creo que era la lotería. Una guagua de Ipoll una vez, ¿cómo se llama? Ah, Frega Bazuco. Bazuca. Mazuca. Mazuca. Ah, Frederick. Frederick Macurka. No, no, no. Esa era la lotería. No, no. Ese no. Ese no era... No, no. Es un americano, perdón. Claro, cuando limpiaron la lotería, llevaron todos los americanos. No, que estaba vinculado a Frega Bazuca, a Frega Bazuca, a Frega Bazuca, y es un recuerdo al americano. Lo voy a buscar ahora. Magistrado, en eso que Gilles le plantea, que es interesante, el Tribunal Constitucional solo puede revisar lo que son los tratados, según su propia ley orgánica, los tratados internacionales. Nosotros hemos tenido aquí una teoría. Léanse un libro, te lo regalo si quieres, que tiene que ver con los tratados internacionales. Ah, sí, el mío, que fue mi tercer, mi cuarto libro, que publiqué en el Tribunal yo publiqué primero el tema de las reservas de ley en Iberoamérica, que fue mi tesis en España. En España. Y el segundo fue Constitución Política, Política Constitucional. De eso hay también un audiolibro, también se lo voy a regalar, un audiolibro. El Tribunal tiene dos audiolibros. Excelente. Uno de la Constitución de la República, que es de Milton, y ese que es Constitución Política, Política, que es mío. Magistrado. Y el tercero es sobre los tratados internacionales. Ahí te habla sobre todos los tratados internacionales que han sido aprobados por el Tribunal Constitucional y lo que fueron devueltos. Ahí está. Y plantea una serie de líneas. Y mi último libro se llama, tiene 1,528 países. Ellos no lo van a leer. Mire, mire. Esa es sobre mi memoria. Eso te dice lo que yo hice del primer día que llegué y el último día que salí. Inclusive, ese libro te establece la cuota que debería tener cada juez, de los 13 jueces, cada juez del Tribunal Constitucional, para decir que pasó la materia, digámoslo de alguna manera. Dice que tiene que tener un promedio de 7.69 sentencia aprobado. 7.69% sentencia aprobada. Le decimos, bueno, si el primer año el Tribunal Constitucional emitió 105 sentencias, 105 es a 100, como la cantidad de sentencias de tu despacho es a X, y tú sacas una media. Yo, durante 10 años consecutivos, superé esa media. Me caí en dos años, en el 2017 y en el 2018. El 2017 porque me dio el derrame, el 2018 porque me traté de... De bajar un poco. De bajar un poco. Exactamente. Ahora voy a la pregunta. Solo la Constitución, creo que la ley orgánica establece solamente revisar la misma Constitución, los tratados internacionales. Nosotros hemos aquí planteado una tesis de que estamos de acuerdo. Por ejemplo, la ley... Lo que pasa es que... La 1.24, perdón. La 1.24, como pasó con el código, la ley electoral, que ustedes tuvieron que hacer la ley de partidos, tuvieron que hacerla. Nosotros planteamos aquí de que usted estaría de acuerdo de que todos los proyectos, leyes, que pueden en un momento determinado chocar con la Constitución, usted está de acuerdo que sea, que vaya primero el proyecto, analícenlo usted del Tribunal Constitucional y esa ley luego pase al Congreso Nacional para su aprobación. Habría que modificar la Constitución para hacer eso. En el caso de los tratados ahí es un caso especial, porque el Tribunal Constitucional, su ley orgánica lo establece claro y la Constitución lo establece claro. Nosotros hacemos un análisis antes de el Presidente de la República para firmar un convenio, un tratado internacional, con el país que sea. Digamos con España, tiene que mandarlo al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional analice si hay con la Constitución. En Colombia ocurre eso, la ley es primero la revisa el Tribunal Constitucional. No. Sí, en Colombia, creo en Costa Rica, hay países que lo hacen. Una ley previo antes de... Ah, yo pensé que tú hablaba de República Dominicana. Colombia y Costa Rica, se da eso. Ah, bueno. Entonces, nosotros nos llega primero y a priori nosotros lo vemos, lo analizamos y le decimos al Poder Ejecutivo, correcto, no choca con la Constitución. O decimos choca y si choca no lo puede. Doctor, Rafael, la ley 137 tiene uno de los artículos que establece que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de crear una comisión que evalúe y verifique y le dé seguimiento a la sentencia que han sido aprobada por ustedes, más de 5.000 sentencias. Ustedes salen de ahí que dejaron aprobadas. Pero hay más de 90 sentencias. Que está a 11. Que ustedes aprobaron y que no han sido acatadas por el Poder Ejecutivo. Aún siendo vinculante a todos los sectores. Entonces, ¿qué pasa con esa comisión que ordena la propia ley 137 para que desde el Tribunal Constitucional se vigile de la aplicación de esa sentencia? ¿Qué pasa que no está funcionando? Porque hay más de 90 leyes que el propio Estado Dominicano no la ha acatado, que ustedes la aprobaron. Bueno, ese es un tema sumamente interesante. Yo recuerdo que hace dos meses yo estuve en Costa Rica en una conferencia. Ahí quiero yo ir. Ahí sí saben de derecho. Oh, ahí es. La suite de América. En Costa Rica estuve en una conferencia sobre la inaplicación de la sentencia. Sí. Yo decía en mi conferencia, está ahí la conferencia, la primera porque en YouTube, que Costa Rica se libraba del mar que ocurre en América Latina. Porque en Costa Rica está penalizada la no ejecución de una sentencia. Mamacita. Eso es lo que hay que hacer. En tres renglones. En tres renglones. Primer renglón. Tú eres director, digamos, de una institución del gobierno, la que tú quieras, o ministro de educación. De defensa, por ejemplo. Sí, o de defensa. ¿Qué ocurre? Tú violentaste una sentencia del tribunal. Se te notifica. Tiene 10 días de plazo. 10 días, digamos, de plazo. No la considera. El gobierno está obligado, el Poder Ejecutivo, a sustituirte del cargo. Número uno. Número dos. Te ponen una murta, no a la institución, a ti, para que la pague con tu propio recurso. De tus recursos personales. Y tercero, para que te duela. Y tercero, para que te duela. Y tercero, una u otra, o finalmente, te toca una equicantidad de prisión a ti, por haber violentado una sentencia. Nosotros hicimos un esfuerzo. Nosotros hicimos un esfuerzo con el senador Félix Bautista a la cabeza, para que en el Senado de la República se sometiera un proyecto parecido a lo que yo estoy diciendo. No tiene que ser igual, parecido. Se hizo un esfuerzo, se lo yo, pero no pasó. Yo espero que ahora los jueces nuevos que llegaron retomen esa idea y lo cosen. Pero déjame decir, pero déjame completarte tu pregunta. Sí, sí, complétela, por favor. Con relación a lo que tú dices, hay 111 sentencias que no han sido ejecutadas, que han sido violentadas. Oye, ahora son más. 111. Por el propio Estado. Por el Estado Dominicano. Bueno, hicimos reuniones con el Ministerio de la Fuerza Armada, con la Policía Nacional y con las instituciones que la han violentado. ¿Y el Poder Ejecutivo? Todos dijeron que la iban a cumplir. No la han cumplido. Nosotros esperamos que las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional le den seguimiento a eso y que busquen una fórmula que impida que se siga violentando una sentencia. Hay 111. Pero con el hecho de que una sola sentencia no sea acogida, no sea aprobada, es una violación a la Constitución. Exactamente. Una sola. Usted, usted que fue juez del Tribunal Constitucional, pero usted conoce también de las demás altas cortes y es un hombre que sabe mucho de leyes. Además, es abogado y miembro del Colegio de Abogados. ¿Tiene potestad el Tribunal Electoral para hacer lo que hizo? Yo di una declaración pública que fue conocida, yo creo, por muchos años. Sí, pero ahora que se va a saber. Nadie lo va a saber. Nadie, porque no vine aquí. Ahora que se va a enterar el país. Bueno, yo dije que, en primer lugar, el tema de la competencia viene dictada por la Constitución y por la ley. Constitución y por la ley. O sea, tú no puedes decir que eres competente para conocer una cosa que no te lo establece la Constitución. Que a través de una resolución, tú no puedes decir yo soy competente para eso. Esto no lo puede hacer. ¿Por qué no está en la Constitución? Claro, eso no lo puede hacer nadie. Y su primer error que cometió el Tribunal Superior Electoral fue ese. Tengo que reconocer la valentía de dos mujeres. Por cierto, la mujer dando cátedra. La que salvaron. Sí. La que votaron disidente. El voto disidente. Sí, votaron disidente. La que salvaron la sentencia. Deben de... ¿Que salvaron la sentencia? ¿Y hay algunos de los votos? ¿Votaron tres? Sí. ¿Por el voto disidente? Sí. No, no la salvaron. Votaron disidente. ¿Por qué votaron tres? Bueno, entonces. Cometieron un error. Debo reconocer que hay jueces muy buenos en ese tribunal. Muy buenos, pero cometieron un error. Hasta el momento que llegaron a decidir ahí. Cometieron un error. Eso no lo podían ellos hacer bajo ninguna circunstancia. La competencia no viene dada por un decreto. Ni viene dada por un mandado. Ni viene dada por nada. Viene dada por la ley y por la constitución. Correcto. Cuando el tribunal constitucional lo crean en la ley orgánica de tribunales, usted es competente para esto, esto, esto y esto. Usted no puede salir de ahí. Usted es competente para conocer las acciones inconstitucionales, para conocer los revulsos de revisión constitucionales, para conocer los amparos. Para eso es que usted es competente. Para los tratados internacionales. Para eso. Para esas cuatro cosas. Usted no puede ser competente para otra cosa. Usted no puede decir, ah, yo soy competente para recomendar que cancelen a Gilbert de aquí de este programa. No, usted no es competente para eso, hermano. Usted está delimitada a la competencia. La competencia está delimitada por la constitución o por la ley. Eso está claro. Temas electorales exclusivamente. ¿Se politizó ese tribunal? ¿Se politizó? Yo dije, yo dije en aquella ocasión, y lo aprovecho para decirlo ahora, que cualquier junta de vecinos, la de tu barrio, hay una elección, la plancha A, la plancha B. Y tú dices que tú eres de la plancha A, que ganó la plancha A, y él dice que es de la plancha B, ganó la B. ¿Pueden coger para ella? ¿Pueden coger para ella? Claro. ¿Magistrado? No, no, que verdad. Ese tribunal está solamente para los conflictos electorales de los partidos. Está claro en la Constitución. ¿Por qué el nombre lo dice el Tribunal Superior Electoral? ¿El nombre es Mial? Lo establece el 214 de la Constitución. El 214 de la Constitución. Lo establece ahí, claramente. Tú va bien, Gilbert. No, no, pero acá yo va a ganar la medida. Yo no tuve que estudiar. Te voy a llevar a trabajar para allá para mi bufete. Ah, pero avíceme que esto no deja nada. Yo voy para allá con usted. Mial, una pregunta. Para divorciar. Quiero que usted me sea sincero con esta respuesta. Ayuda, por favor. Yo trato siempre de ser sincero. Si quiero ir a ella, no me dejan hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Te están bocoteando. ¿Usted votó por el reingreso de Pepe Goico? Ay. Coño, doctor, pero doctor, tenés cuidado. Es buena esa. Muy buena. Sí. ¿No trago de algo así? Sí, yo voté. ¿Usted votó? ¿Por qué yo voté? Porque violentaba la constitución de la república. ¿Perdón? Violentaba la constitución de la república. ¿El negar el derecho a él? Claro, porque tenía su derecho. Los derechos no tienen nombre ni tienen apellido. Exactamente. Ni color de partido. Ni edad. Ni edad. Ni maldades. Ni color de partido. Ni color de partido. Eso es correcto. Le violentaron su derecho. Era el militar que duró años trabajando en las Fuerzas Armadas. Fue sacado de manera abusiva, Pepe Goico. Fue sacado de manera abusiva. Fue sacado de manera abusiva. Y además no le pagaron su dinero que le correspondía. No se lo pagaron. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo reconocimos. Yo creo que ahí el voto fue unánime. Creo, si no me equivoco. Creo que fue unánime. ¿De qué año fue esa sentencia, magistrado? ¿Eh? ¿De qué año fue esa sentencia? De ustedes. Recién saliendo nosotros de ahí. Saliendo de ustedes. Porque el Tribunal Superior Administrativo había fallado a favor de él. A favor de él. Entonces, él acudió allá donde ustedes porque no se le acató la sentencia. Exactamente. ¿Qué otro oficial? Está en verdad. Había desacato. Es verdad que también Ben Cosme Candelier. ¿Eh? ¿A Ben Cosme Candelier también ustedes lo favorecieron? No, ese no. ¿A qué otro militar ustedes favorecieron? No, yo no me acuerdo. A Carlos Fernández también. Yo no me acuerdo así. Pero lo de... Lo de... Oigo, sí. Magistrado, hay un tema que está en la palestra pública y es la denuncia del Partido de la Liberación Dominicana de que el gobierno está usando los recursos del Estado durante la campaña y ha ido ante la Junta Central Electoral. Pero uno entiende que para eso está el fiscal electoral. Sí. ¿Por qué no acudir al fiscal electoral e ir a la Junta Central? Yo no te lo puedo decir porque yo no soy del... ¿Fue el PLD o el PLD? El PLD. PLD y Fuerza del Pueblo. Sí, exacto. Yo no soy ni del PLD ni soy del pueblo. No te puedo decir por qué ellos no acudieron ahí. Ellos tienen muy buenos abogados y gente con experiencia sobrada porque ahí está... Manuel Crespo es un extraordinario abogado. Y ahí está también el que fue presidente de la Junta Central Electoral. Roberto. Muy bueno, muy bueno. Ahí está también Ramey. ¿Pero tiene la Junta facultad? Yo creo que la Junta sí tiene facultad. Claro. Sí, la tiene. Pero la instancia primaria debió ser... Eficial. Ellos tomarán la decisión que entiendan conveniente. Pero yo creo que sí que tiene facultad. Para eso. Bueno, bueno. Bueno, ¿y César Díaz Filpo? ¿Dónde está? Ese... Ahora se ha convertido en el vocero de la candidatura de su mujer. Es verdad. Sí, eres el vocero y el chofer y el guardia. ¿Va a tirar a ella aquí? Ella está mirando a senadora. A senadora ya. A senadora ya. A senadora actual. A senadora actual. ¿Ustedes acuerdan de cuando fuimos allá? Melania Salvador. No, Lía Díaz. Ah, Lía Díaz. Ah, de Azo así. A de Azo. La Suana. Y usted va a retomar su carrera política y ya luego fuera saliendo ya del TC. Yo soy amigo de todos y de todos. Usted es muy amigo de Miguel. Como dicen. Usted no es amigo de Miguel. El hermano tuyo soy yo. Y de Miguel Vargas. Y de Miguel Vargas. Y de Hipólito Mejía. Y de Luis Abinadel. Y de Leonel Fernández. ¿A qué partid? Y de Daniel Medina. No, no, no. De Luis. De Luis. De Luis. Luis, una de las casas favoritas que visitaba a las 12 de la noche era mi casa. Iba así. Magistrado, no hubo en algún momento, escúchame, Dángelo. ¿En algún momento presión de alguna organización política en cuanto a un pedido para que el tribunal favoreciera cuando ustedes entendían otra cosa? Porque siempre se dice que los jueces reciben presión de algunos sectores para que emitan o no a favor una sentencia, ¿se dio en el caso de ustedes, en el caso que usted estuvo ahí en esos 12 años, presión? Yo creo que en mi 12 años que fui juez del Tribunal Constitucional, puedo hablar por mí y creo que puedo hablar por los que me acompañaron. Yo creo que nadie se atreve a ir a decirnos a nosotros que votara por algo que violara la Constitución. Nuestro compromiso primario era con la Constitución, defender la Constitución, defender la Constitución. Es nuestro compromiso primario. Lo otro es secundario. Y en ese tenor nadie se podía acercar a nosotros a decirnos, mire, tenemos un proyecto allá. Yo quiero que usted vote por esto. Porque lo primero que yo le iba a decir, violenta la Constitución, al que fuera, y nadie se atrevió. No creo que nadie se atreviera a decírselo a Milton Ray Guevara. No creo que nadie se atreve a decírselo a Justo Pedro Catellano. No creo que nadie se atreve a decírselo a Lino Vázquez. No creo que nadie se atreve a decir a Víctor Joaquín Catellano. A Cate Miguelina. No creo que nadie se atreve a decírselo a Isabel Bonilla. No creo que nadie se atreviera a decírselo. Yo quiero decir lo siguiente. Esos 13 primeros jueces que son los fundadores del tribunal. Quedarán en la historia. Irrepetibles. No lo voy a repetir, sí. Quedarán en la historia. Yo creo que sí. Doctor. Lo que yo aspiro es que los jueces que están y los que vengan después. Que lo mejor que los superen, que los superen. Que no superen. O por lo menos, exacto. Que tengan jueces de la calidad y de la categoría de Alba Verde. Difícil llenar eso. De Alba Verde. Sí, sí, muy duro. Alba Verde. La mujer que fue capaz de resolver el tema de Bahía de las Águilas. Alba Verde. Y no importó la presión. No importó nada. Tener mujeres como Eunice Vázquez. Una jueza dedicada enteramente a eso. Doctor. De Katia Miguelina. De Leida Piña. De Isabel Bonilla. De Leida Piña. De Pizzer Ruedos, agente. De Pizzer Ruedos. 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 Doctor. ¿Qué pudiera cambiar lo que ustedes dejaron en el Tribunal Constitucional con esta nueva camada? El criterio, el aspecto político, ¿qué pudiera variar la política que ustedes dejaron ahí para evaluar cuando una persona pierda derechos fundamentales y vaya a donde ustedes para recuperarlo? Cuando hicimos, cuando yo puse mi último libro en circulación, que varios pusieron algunos libros en circulación, yo le pedí a los jueces que se quedaban, a los que llegaban a los que se quedaban, le pedí, le rogué, le dije, lo único que yo le quiero pedir a ustedes es que no cambien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No, no, así mismo. Y que si las cambian, las cambien para fortalecer. Superar eso. Y decía, por ejemplo, ¿cómo podrán ustedes cambiar el tema de la nacionalidad? Si van a cambiarla, cámbienla para fortalecerla. ¿Cómo pueden cambiar ustedes el tema ligado a Bahía de las Águilas? ¿Cómo pueden ustedes cambiar el tema? Un grupo de temas, le dije. ¿Cómo pueden ustedes cambiar el tema de aquella mujer que se casó, que era esposa, que era, vivía maritalmente con un militar? Ay, sí, sí, sí. Veinte y pico de años. Veinte y pico de años. Y tuvieron hijos, cuatro, cinco. Y porque no estaban casados. Y porque no estaban casados. Murió. Y porque no estaban casados, le negaron que heredaran. Los hijos de la calle. Ya que ya no hay hijos de la calle. ¿Qué hicimos nosotros? No. Sí. Hay que reconocerle su derecho. Exactamente. Fundamentales a cada uno de ellos. Doctor, corríame. Señalando casos como eso. Sí, corríame. Me puede recordar mucho caso. Yo sé que Ángel tiene una pregunta antes de ir. Pero corríame esta pregunta que le voy a hacer. No lo tiene él. La pregunta que le voy a hacer. Lo que tiene que ver con la anulación de una sentencia. Hay gente que ha dicho que a la llegada de esta nueva camada de jueces pudieran anular la sentencia 168 por una orden internacional. ¿Puede el pleno, los 13, anular esa sentencia? Coño, muy fuerte, doctor. Muy fuerte. Hasta respiró el hombre. Está cambiando de posición. Las decisiones se toman por nueve votos. Pero para anular, cambiar una sentencia en el tribunal constitucional, hay que valerse de un procedimiento. ¿Cuál es? El primer procedimiento. Correcto. Lo primero que hay que hacer. Aprenda que es tu clase. Lo primero que hay que hacer. Aprende. Es comunicarle a cada uno de los jueces su deseo de cambiar la sentencia tal, con tales y tales cosas. Segundo lugar, solicitarle al pleno, al presidente del pleno, que sea colocado en la agenda. Correcto. Y luego que se haya cumplido ese periplo, entonces va al pleno. Entonces en el pleno, reunidos, 13 jueces, necesitan nueve votos para cambiar. No es fácil conseguir nueve votos para cambiar. Yo le aseguro a ustedes que este pleno del tribunal constitucional, el de ahora, no hay nueve votos capaces de eliminar esa sentencia. No lo hay. Se lo aseguran. No se atreverían. No lo hay. No, no, pero la pregunta interesante es porque hay un tema de que no se atrevan. Que si se puede. Y usted acaba de decir que si se puede. No, no. Pero puede cambiar la decisión. Puede cambiar. Te estoy diciendo el procedimiento que se llega. Y luego de eso necesita nueve votos. ¿Sabes cuántos son nueve votos? Más de la dos tercera parte de lo que componen el pleno. De trece. De trece, no. Son nueve. Más de la dos tercera parte. Y yo apiraba que no fuera nueve. Yo apiraba que fueran doce. Para ponerlo más difícil. Doctor, doctor, planteando este caso, una joven mujer que encuentra a un hombre violando su hija. La mujer. Está presa. En defensa de su hija. Con cáncer. ¿Eh? En defensa de su hija. Le da un martillazo. Una reacción natural, humana, natural, le da una puñalada al tipo. Fue lo que reaccionó. Ese otro caso. Ese otro caso. Fue lo que encontró el cuchillo. Pa, le metió el cuchillo. El tipo ya murió. Esa mujer va presa. ¿Usted cree que existiría la posibilidad de que ese caso llegue al Tribunal Constitucional? Claro. Y evaluar esa situación. Si yo fuera juez, porque no quiero comprometer lo que está. Si yo fuera juez, yo votara a favor de la mujer. Para que la liberen. La liberen. Y ya tiene más. Tres años. Detenido. Tú tienes que hacer una pregunta para superarme, pero no pudiste. Gilbert. Gilbert. No. No pudiste. Te quedo. Pero muy buena. Pero muy buena. Y tiene cáncer tipo tres, doctor. Hay que sacar a esa señora. Hay que sacarla. Claro que sí. Así es. Ustedes no me merecen a mí. Estuve viendo hoy precisamente que se solicitó la libertad condicional de esa mujer. El abogado. Sí. Se está procesando eso. Hay que dársela. Sí. ¿Qué van a hacer? Porque pónganse ustedes en lugar de ella. Claro. Imagínense que ese es un hijo de ustedes o una hija de ustedes. No, no, no. Pónganse. Doctor, no debería. Hay que mandarla para su casa. No debería cambiarse eso en el código. Digo que en defensa, hay la figura de la defensa propia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el código procesal penal de nosotros está sumamente obsoleto y atrasado. Hay que modificar muchas cosas más. El procesal también. Además del penal. Y el procesal también. Eso nosotros lo vivimos planteando aquí porque este programa está en todo. Está fuera de límite este programa, doctor. Acostumbre a escuchar. Doctor, gracias. ¿Cuándo se convierte en legislador negativo el Tribunal Constitucional? Aprende. Oye. O positivo. Puede ser positivo, puede ser negativo. Negativo. La Constitución de la República Dominicana tiene la zarvedad, tiene la garantía, tiene la dicha de que este es un tribunal que se convierte en legislador en positivo y negativo. Puede ser positivo y puede ser negativo. Sí. ¿Cuándo se convierte en negativo? Cuando tú actúas de manera negativa. Exacto. En los casos que tienes. Eliminó la ley prácticamente. No necesariamente. Puede ser. Tú puedes ser un legislador negativo cuando extraes uno de los artículos de una ley. Extraes legativos. Exactamente. Cuando lo... Y positivo cuando incluye. Y cuando cosas... Ustedes con la ley 61-32 se llevaron 11 artículos de esa ley. Exacto. Ahí fue... Y positivo, doctor. Ahí fue negativo. Eso porque le llorita. Doctor. Le llorita no. Le llorita no. Doctor. Le llorita no. Doctor. Yo me encanta. La palabra hombre. Pero tú leíste ya. Perdón. Ellos son abogados. Para los que escuchan. ¿Cuándo es positivo para los que están escuchando? ¿Cuándo se van a incluir? Cuando tú le agregas algo de manera positiva, no de manera negativa. Sí, exactamente. Doctor. Muchísimas gracias. Tremenda clase de derechos. Le enseñamos. Constitucional. Doctor. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, hermano. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Me invitan. Es un placer. A ver que ustedes quieran me invitan. Ah, no, no. Tremendo. Baby, llévatelo porque a Ángelo se le fundió al cerebro. Gracias. 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 Gracias.